meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta roberos pedales vamos a hablar de los resultados de el chicago pro categoría 212 libras hablaremos también de clase physique y men's physique de todas maneras ahí bajo la canción de comentarios ustedes van a ver el tiempo donde comienzo a hablar en cada una de las categorías bueno arrancamos aquí con la categoría 212 libras donde el ganador el favorito que uniperson ganó con aproximadamente 206 libras no había ni siquiera llegado allí a las 212 libras no tuvo que esforzarse en ningún momento para bajar de peso y mostrarse sobre la competencia era un favorito allí del público lo que sí todavía no termino de digerir mucho amigos es las imágenes donde uno puede ver allí a los competidores las fotografías no se nota mucho lo que es el detalle muscular de cada uno de los competidores de todas maneras allí sobre la pantalla ustedes están viendo la cuenta de instagram de cada uno de estos chicos para que ustedes puedan ir a su cuenta y bueno más o menos allí comparar y estar como quien dice seguro de lo que ocurrió y si bueno mucha gente coincidió que el chico debió haber quedado de segundo y no de tercero pero bueno es una cosa que poco a poco él se va mostrando no él se hizo pro hace poco tiempo allí participó el año pasado en el indie y quedó allí como ganador yo no estoy seguro si tenía mejor condicionamiento en el indie pro que aquí me da la impresión que aquí estaba mejor lo que sucede amigos es la cuestión de las imágenes y todo ello yo estuve en contacto con el coach logo que es el coach de allí a noel adamé y bueno amigos él está contento de los resultados a pesar de todo no clasifica para el mister olimpia en esta competencia sólo clasifican los primeros lugares siempre ha sido así amigos lo que pasa que en españa se hizo una allí excepción según el coach logo me estaba diciendo el coach de noel que va a tratar en lo posible de ver si pueden llevar a noel para el romanía pro a ver si allí consigue temprano su pase para el mister olimpia ya romanía pro no va para esta temporada 2020 va para la temporada 2021 para que lo sepan la jornada bueno allí estuvo bastante buena el problema es que a las personas que no les da el dinero para poder pagar este tipo de información como es la competencia en vivo le cuesta bueno sólo allí le da es ver un canal como este para enterarse de lo que sucedió o las noticias de instagram pero lamentablemente no hay vídeos en vivo para poder ver con una buena nitidez vamos a hablar aquí de la categoría clase física amigos en la categoría clase física les voy a decir algo bien interesante todos estos chicos que ganaron el que más me sorprendió fue bueno no los que ganaron todos los chicos que quedaron aquí en estas posiciones el que más me sorprendió fue el ganador porque tiene un buen físico de la cintura extremadamente pequeña pero yo quiero decir algo bien importante aquí que vale la pena destacarlo en la época dorada del culturismo la mayoría de las personas trataban en lo posible amigos de desarrollar las pantorrillos oye el ganador prácticamente y no lo digo por mala vibra no sólo el ganador casi todos los competidores yo aquí analizando las imágenes están bastante deficientes en lo que son las pantorrillas no hay uno viendo toda la fotografía no hay uno que tenga pantorrillos genéticos no amigos la gente no hace pantorrilla porque si fuese entonces genético ya les voy a decir algo aunque sea desarrollo se les vería en la parte donde bueno tiene lo que es no la posición yo ahora quiero decir explicarlo bien la inserción esa es la palabra porque amigos en las pantorrillas hay inserciones cortas y largas evidentemente cuando la inserción es larga la inserción es larga da más tiempo para abarcar no más tiempo más longitud para abarcar en lo que es el músculo y entonces se puede desarrollar de una manera más compacta cuando está corta sencillamente ustedes ven allí la inserción que no deja que el músculo se vea completo pero si sigue allí desarrollándose amigos sigue creciendo allí cortico pero crece y aquí se ve prácticamente prácticamente es una lástima y es así que estos chicos tengan este físico tratando de recordar a la época dorada del culturismo y lo que menos tienen es lo que más en la época dorada del culturismo se preocupaban por desarrollar yo hice un comentario sobre Robbie Robinson ustedes saben que la raza negra tiene esa particularidad que no puede desarrollar las pantorrillas como debe ser por genética de inserción no genética de desarrollo y entonces bueno hay unos que se frustran por verse la inserción corta y no hacen no hacen amigos esa es la verdad pero ustedes ven a Robbie Robinson y tenía buenas pantorrillas claro después que comenzó a pasar los años por la edad por la edad fue mermando allí de repente ya no tenía la misma motivación porque ya no competía para hacer pantorrillas pero vean las fotografías de Robbie Robinson cuando competía de joven y le van a ver buen desarrollo de las pantorrillas a eso es lo que me refiero aquí pero bueno amigos eso es lo que hay no la están calificando y por eso es que vemos lo que vemos aquí vamos a hablar de la categoría men's physique men's physique todos estos chicos yo no les voy a exagerar con lo que les voy a decir tienen el físico todo bien agradable no vengan a decirlo de la pierna porque ya ustedes bien saben que eso no se califica pero cuando digo agradable bueno lamentablemente también es el mismo problema de las pantorrillas pero de la cintura para arriba allí nosotros vemos que no están tan masivos están bien estructurados tienen todos el cuerpo bastante bonito por allí vi a Kim oye a Kim Williams este chico ustedes lo van a ver más adelante es impresionante en la temporada 2018 cuántas veces compitió en todas las competencias yo lo vi y llegó al mister olimpia a punta de puntos tenía como sin exagerarle casi 28 puntos acumulados impresionante para acumular esa cantidad de puntos en una competencia bueno Steve se anotó aquí con este pase al mister olimpia el chico ya venía haciendo algunos puntos bien interesantes si no ganaba igual creo que hubiese llegado allí al mister olimpia por la cuestión de los puntos ahora el chico que quedó de segundo lugar tiene un físico bastante bonito lo que yo quiero decir con esto del classic physique no perdón del men's physique es algo bien importante amigos si se cambia la estructura de calificar no sólo en el classic physique en el men's physique y en el classic physique quise decirlo de manera inversa le voy a decir lo siguiente de seguro nosotros vamos a ver físicos más balanceados ustedes no se imaginan cómo las pantorrillas equilibran el cuerpo a eso es el punto donde yo quiero tratar y no sólo las pantorrillas los antebrazos todo ello equilibra el cuerpo de una manera diferente antebrazos y pantorrillas y son las extremidades de los dos grupos que acabo de nombrar parte de lo que es torso y parte de lo que es pierna pero bueno amigos ellos saben lo que están haciendo el físico culturismo se está evaluando de una manera totalmente diferente a lo que se hacía antes entonces hoy en día hay que entender que el condicionamiento es parte importante de esta disciplina pero bueno allí también hay que sumar otras cosas eso es lo que nosotros estamos allí tratando de no entender les pide Roros Pedales como siempre con la señal de costumbre paz y amor con la señal de costumbre las mismas las mismas